Una llamada al 911 permitió detener a dos hombres y una mujer, quienes bajo amenazas le robaron su vehículo a un taxista tras abordar en la colonia Nueva Santa María, delegación Azcapotzalco. De acuerdo con el expediente, los hechos se registraron el pasado 5 de agosto cuando los imputados le hicieron parada al conductor en la citada colonia, pero al pasar por la colonia Candelaria Ticomán lo amenazaron con un cuchillo, un arma de fuego y lo obligaron a descender el atomer para huir en él. El denunciante solicitó apoyo al número de emergencia 911 donde se inició el rastreo del taxi hasta el cruce de las calles San Luis Potosí y Tabasco en la colonia Chalma de Guadalupe, delegación Gustavo Amadero. Ahí fue donde fueron interceptados por elementos de la sociedad pública. Los imputados, las armas y el vehículo fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Gustavo Amadero, quien inició una carpeta de investigación por el delito de robo de vehículo con violencia. El personal de la Policía de Investigación y de la Coordinación General de Servicios Periciales realiza los dictámenes e investigaciones correspondientes con el fin de llevar a las tres personas ante un juez de control para que califique como legal la detención, los vincula a proceso y les fije una medida cautelar. De ser declarados culpables podrían alcanzar una sentencia de hasta 33 años de prisión. Gracias. 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 Gracias.